Una mañana, una mujer bien vestida se paró frente a un hombre desamparado, quien lentamente levantó la vista y miró claramente a la mujer que parecía acostumbrada a las cosas buenas de la vida. Su abrigo era bueno, parecía que nunca se había perdido de una comida en su vida. Su primer pensamiento fue, solo se quiere burlar de mí, como tantos otros lo habían hecho. Por favor déjeme en paz, gruñó el indigente. Para su sorpresa, la mujer siguió enfrente de él. Ella sonreía. Sus dientes blancos mostraban destellos deslumbrantes. ¿Tienes hambre? Preguntó ella. No, acabo de llegar de cenar con el presidente. Ahora vete. La sonrisa de la mujer se hizo aún más grande. De pronto el hombre sintió una mano suave bajo el brazo. ¿Qué hace usted señora? Preguntó el hombre enojado. Le digo que me deje en paz. Justo en ese momento un policía se acercó. ¿Hay algún problema señora? Le preguntó el oficial. No hay problema aquí oficial. Contestó la mujer. Solo estoy tratando de ayudarle para que se ponga de pie. ¿Me ayudaría? El oficial se rascó la cabeza. Sí, el viejo Juan ha sido un estorbo por aquí por los últimos años. ¿Qué quiere usted con él? Preguntó el oficial. ¿Ve la cafetería de allí? Preguntó ella. Yo voy a darle algo de comer y sacarlo del frío por un ratito. ¿Está loca señora? El hombre desamparado se resistió. Yo no quiero ir ahí. Entonces sintió dos fuertes manos agarrándolo de los brazos y lo levantaron. Déjame ir oficial, yo no hice nada. Vamos viejo, esta es una buena oportunidad para ti. El oficial le susurró al oído. Finalmente, y con cierta dificultad, la mujer y el agente de policía llevaron al viejo Juan a la cafetería y lo sentaron en una mesa en un rincón de la cafetería. Era casi mediodía. La mayoría de la gente ya había almorzado y el grupo para la comida aún no llegaba. El gerente de la cafetería se acercó y les preguntó. ¿Qué está pasando aquí oficial? ¿Qué es todo esto? ¿Y este hombre está en problemas? Esta señora lo trajo aquí para que coma algo. Respondió el policía. Oh no, aquí no. El gerente respondió airadamente. Tener a una persona como esta aquí es malo para mi negocio. El viejo Juan esbozó una sonrisa con sus pocos dientes. Señora, se lo dije. ¿Ahora sí van a dejarme ir? Yo no quería venir aquí desde un principio. La mujer se dirigió al gerente de la cafetería y sonrió. Señor, ¿está usted familiarizado con Hernández y asociados, la firma bancaria que está a dos calles? Por supuesto que los conozco. Ellos tienen sus reuniones semanales en una de mis salas de banquetes. ¿Y se gana una buena cantidad de dinero con el suministro de alimentos en estas reuniones semanales? Preguntó la señora. ¿Y eso qué le importa a usted? Yo, señor, soy Penélope Hernández, presidenta y dueña de la compañía. Oh, perdón, señora, dijo el gerente. La mujer sonrió de nuevo. Pensé que esto podría ser una diferencia en su trato. La señora le dijo al policía que fuertemente trataba de contener una carcajada. ¿Le gustaría tomar con nosotros una taza de café o tal vez una comida oficial? No, gracias, señora. Estoy en servicio. Entonces, quizá, ¿una taza de café para llevar? Sí, señora, eso estaría mejor. El gerente de la cafetería giró sobre sus talones como recibiendo una orden. Voy a traer el café para usted de inmediato, señor oficial. El oficial lo vio alejarse y opinó. Ciertamente lo ha puesto en su lugar, dijo. Esa no fue mi intención, dijo la señora. Lo creo o no, tengo una buena razón para todo esto. Se sentó a la mesa frente a su invitado a cenar. Ella lo miró fijamente. Juan, ¿te acuerdas de mí? El viejo Juan miró su rostro, el rostro de ella. Creo que sí, se me hace familiar. Mira, Juan, quizá estoy un poco más grande, pero mírame bien. Tal vez me veo más llenita ahora. Pero cuando tú trabajabas aquí hace muchos años, vine aquí una vez, y por esa misma puerta, muerta de hambre y frío. Algunas lágrimas posaron sobre sus mejillas. Señora, dijo el oficial. No podía creer lo que estaba presenciando, ni siquiera pensar que la mujer podría llegar a tener hambre. Yo acababa de graduarme de la universidad en mi pueblo. Yo había llegado a la ciudad en busca de un trabajo, pero no pude encontrar nada. Pero cuando me quedaban mis últimos centavos, y me habían corrido de mi departamento, caminaba por las calles. Y era en febrero, y hacía mucho frío, y casi muerta de hambre. Vi este lugar, y entré con una poca posibilidad de que podría conseguir algo de comer. Tú, Juan, me recibiste con una sonrisa. Ahora me acuerdo, dijo Juan. Yo estaba detrás del mostrador de servicio. Se acercó y me preguntó si podría trabajar por algo de comer. Me dijiste que estaba en contra de la política de la empresa. Entonces tú me hiciste el sándwich de carne más grande que había visto nunca. Me diste una taza de café, y me fui a un rincón a disfrutar de mi comida. A decir verdad, tenía miedo de que te metieras en problemas. Luego, cuando miré y te vi poner el precio de la comida en la caja registradora, supe entonces que todo iba a estar bien. Así que usted comenzó su propio negocio, el viejo Juan dijo. Sí, encontré un trabajo esa misma tarde. Trabajé muy duro, y me fui hacia arriba con la ayuda de mi padre Dios. Eventualmente empecé mi propio negocio, que con la ayuda de Dios, prosperó. Ella abrió su bolso y sacó una tarjeta. Cuando termines aquí, quiero que vayas a hacer una visita al señor Martínez. Él es el director de personal de mi empresa. Iré a hablar con él, y estoy segura de que encontrará algo para que puedas hacer algo en la oficina. Creo que incluso podría darte un adelanto. Lo suficiente para que puedas comprar algo de ropa y conseguir un lugar para vivir hasta que te recuperes. Si alguna vez necesitas algo, mi puerta está siempre abierta para ti, Juan. Hubo lágrimas en los ojos del anciano. ¿Cómo voy a agradecer? Preguntó. No me des las gracias. Adiós, dale la gloria. Él me trajo a ti. Fuera de la cafetería, el oficial y la mujer se detuvieron, y antes de irse por su lado, la señora le dijo al policía. Gracias por tu ayuda oficial. Al contrario, dijo el oficial. Gracias. Vi un milagro hoy, algo que nunca voy a olvidar. Y también, gracias por el café.